Los bajos precios, el aumento de los costes y en definitiva la poca rentabilidad del sector es lo que cientos de agricultores han denunciado hoy en la plataforma logística de plaza. Reivindican que su oficio es la profesión mayoritaria de las zonas despobladas, gracias a la cual muchos de los pueblos sobreviven. Hay que fomentar al agricultor, sobre todo al joven, para que no decaiga y tire hacia adelante y si no esto está abocado, pues mucha gente va a desaparecer. Lo hecho que se habla de la España vaciada o vacía, como queramos decir, lo que está claro es quién se va a quedar en los pueblos y en los pueblos cada vez hay menos gente. La mayoría de ellos venden la fruta sin un precio fijo. Esto, sumado al aumento de los costes, ha provocado que muchos opten por cortar los árboles e irse de los pueblos. Si los agricultores y los ganaderos nos tenemos que ir porque nuestro negocio no es rentable, todos los demás cierran. Por cada joven agricultor que se instala se generan siete puestos de trabajo. Somos el motor, somos la base de la economía rural y nos están hundiendo. Y si hunde los cimientos se viene todo encima. Con bombos, cencerros, pitos y pancartas reclaman mejoras en el reparto de las ayudas y un aumento de los presupuestos para el desarrollo rural. Eso sí, no quieren más ayudas, solo piden unos precios justos por su trabajo. Es que es eso, nos quieren suplir el que no nos paguen lo que producimos con subvenciones, con el pago compensatorio, es decir, la PAC y tal. Y no, no queremos eso, lo que queremos es un precio justo. En otros puntos de España se han producido protestas similares ya que consideran que el sector está en una situación de agonía.